seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa gente como va aquí estamos con solcito y arrancamos el verano cuidado el cuidado que se viene con todo ahora viene la parte dura para que al lado casi bien el calorcito así que bueno saludos a todos acuérdense este martes 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 01 aquí en españa los jaibas ahí reaccionando a mamayuca todos juntos así que no me falle tenemos que romper hacer digamos romperla toda y el último día con estos cracks no así que nada agradecer a toda la producción de ellos no que son súper una gente espectacular aparte de ellos que son gente humildísima que acaban de enviar un mensaje hablo con eduardo como si seríamos me manda un mensaje es hermoso lo que está pasando con esta banda digamos y bueno nada agradecer su humildad y su buena onda digamos y que vayan aguantado un mes con entrevistas de casi cuatro minutos cuatro horas son minutos cuatro horas y media una locura una cura entonces también acuérdense el directo el viernes 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 0 1 aquí en españa lo de siempre los pedidos de toda la gente que estamos haciendo cada vez más el último día 450 un día me tuve que tomar a 6 de la mañana después lo mejoré con las reglas hay que no funcionaron que tuve que poner en un lado se arman cada una tremenda así que nada vamos con otro pedido entonces de otra a cualquiera de nuestros lugares ya es infinito el lugar que tienen para pedir canciones así que nada vamos a ir con ángel parra después póngame bien cuál de los parra es porque estos dos parras una familia famosísima en chile y tienen digamos de todos lados del lado de violeta vienen muchos artistas del lado de todo lo que los hay va bien otra gran camada de artistas y que hay eso y no sé si no hay más todavía así que nada póngame bien todo todos los datos creo que ya le hicimos alguna razón ángel ahora no me acuerdo pero bueno póngame porque ustedes saben que es todo nuevo para mí hace un más o menos ya vamos a cumplir un año digamos del canal completo pero desde que estoy haciendo este estilo final que le dimos más o menos seis meses así que bueno estamos ahí todavía con algunas cosas que van de a poquito voy 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 digamos adquiriendo los conocimientos vamos entonces con ángel parra y la canción la democracia el autor qué lindo como suena la democracia en este hermoso país que hermosas son las callampas que se pueden construir esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar soy demócrata tecnócrata plutócrata hipócrita qué bueno qué bueno hasta ahora la lírica es lo central de esto no impresionante digamos un manejo cultural enorme a la hora de la lírica no el manejo lingüístico que está haciendo es espectacular la voz una voz muy de cantautor muy de la época es yo no sé si no toman que es como un canon de los cantautores que es tomar la guitarra ambiental de la voz no es como que la voz toman un micrófono y después lo que con el mismo micrófono de la voz a captan lo de la guitarra no al principio se notaban unos toques de guitarras con los alpregios después entraron con una rítmica muy linda no yo creo que es una sola guitarra por ahí veo pero digamos en la producción es como metida al medio pero le dan un toquecito hacia la derecha fíjense ese detalle no la izquierda tienes totalmente digamos al revés hoy estoy con la brújula vuelta lo que digo a la derecha la guitarra te la tiran del centro hacia la derecha y la izquierda totalmente libre la voz es una voz muy muy de estas universal que yo digo se basa no tiene no 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 hace ningún artificio y sea muy natural como pues suelen ser los cantautores no no utilizan casi registro de digamos de transformación digamos de hacer alguna vocalización de formar la letra no no aquí van directo y se centra mucho en la letra que es espectacular hasta ahora está buenísima y lo que digo no muy muy de alto nivel muy de alto nivel y aquí hay la crítica social fuerte hay que analizar un poquitito y después póngame abajo todo el contexto social que tiene que de a poquito vamos vamos digamos culturalizando no es en ese sentido sobre todo yo ustedes tienen más la lo que es la historia todo esto más fresco de chile sobre todo entonces a yo me voy a desayunando con muchas cosas que está buenísimo voy aprendiendo digamos porque me ponen no esto está alende para otras cosas y yo me voy digamos así también me voy situando históricamente en qué época es cada cosa está buenísimo eso que bueno los cambios rítmicos me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital además nuestros derechos y lo digo muy contento permite a negros y blancos admirar los monumentos yo soy demócrata tecnócrata plutocrata y hipócrita que buena crítica es buenísimo a nivel lírico altísimo y después el atrasamiento de la voz está buena porque queda resonando muchísimo en el aire como al tener tan pocos elementos es una guitarra y una voz súper cantautor lo que digo no hay grandes juegos a nivel producción pero te vas directo a la letra y la letra es profundísima potente potente y te está hablando de una realidad de esa época hay que ponerse digamos con digamos históricamente de lo que está hablando pero ya digamos el nivel del lingüístico que habla la lírica que maneja es de un autor digamos aquí es un gran compositor un gran compositor y sobre todo se basa en la lírica lo que es instrumentalmente y lo que es digamos melódicamente se maneja mucho en el cambio al principio cuando arrancó hacía como unos arpegios y luego se basa en este ritmo de folclore ahí no te maneja mucho con la rítmica y después te bajan está buenísimo el manejo ese y lo que digo no mucho para decir en la producción y todo esto y es que escuchar lo que dice la letra que es un espectáculo ponemos un chupito de chávez y sin problemas de clases ni de credo religioso podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al colo colo no tuvo problema lo dijo soy de colo colo me gusta la democracia en invierno y en verano los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios tiene una voz muy rock digamos dentro del folclore fíjense digamos cuando hace esos estiramientos tiene una voz muy rock digamos tirando entre medios y agudos pero con muchas mixturas si tendría una banda con una guitarra eléctrica podría ser tranquilamente una voz rock porque fíjense como cuando hace eso la voz la estira tiene esa rotura de voz es espectacular es espectacular y esa toma muy muy nasal también en el tipo de como tira digamos cada frase me gusta mucho me gusta mucho y es un es una debe ser una canción muy mítica también por la letra porque es espectacular la lírica que tira es un crack total soy demócrata tecnócrata plutócrata hipócrita el toque totalmente folclórico el ritmo es tremendo claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población les digo esto es rock esto podría ser rock tranquilamente me gusta este digamos porque ellos van a su estilo están dentro totalmente folclórico de cantautor todos los elementos son de eso pero es muy la voz es muy dúctil muy dúctil podría servir para cualquier cosa y me encanta como está tomada también tomada digamos muy con mucho brillo fíjense que tiene muchas tesituras y la guitarra está más muy de atrás muy atrás aquí porque la letra es fundamental dejar que los perros ladren me gusta la democracia lo digo con dignidad si sienten ruidos de sables es pura casualidad soy demócrata tecnócrata plutócrata hipócrita es buenísima la lírica es buenísima la lírica muy muy buena no sé quién pidió esta canción pero espectacular espectacular la primera vez creo que lo tenemos bueno no sé porque yo digo la primera vez después me dicen no loco lo hiciste en el 73 a veces no me acuerdo todos los videos que hago pero es espectacular digamos y pónganme también de qué parte de la familia Parra yo creo que calculo que será de Violeta de todo ese clan digamos el otro los otros Parra generalmente más que nada están casi siempre todos en en los jaibas pero bueno son muchos y a veces que hay alguno que puede llegar a ser un Parra que no tenga nada que ver con pero yo creo que no porque son muchísimos y después a veces me los nombran y la familia era tan rica culturalmente que ahí el que no era el que no era artista bueno que te pasa toca algo agarrase algo porque va a ser impresionante el arte que había dentro así que nada Ángel Parra la democracia una canción digamos muy lo que digo muy sobria a nivel producción porque eso es una canción de cantautor guitarra sola y voz y lo que digo acá una voz muy dúctil muy pero cuando digo muy con letra mayúscula y una una lírica high level high level acá y hay que ponerse mucho en contexto pónganme un poquito más de contexto de esta canción digamos no no necesito mucho contexto para saber que está haciendo una crítica totalmente política pero también hay veces que son hay toques de de temporalidad que está muy bueno saberlo en qué momento fue y todo esto así que bueno como siempre hay hay gente que sabe de todo me pone no esto fue porque pasó tal otro y me encanta y hay cualquier cantidad de comentarios en todos nuestros videos hay un montón de comentarios así que muchas gracias por siempre participar acuérdense del patreon se lo dejo por aquí por aquí por aquí va a haber un carterito así que nada pongan ahí y está el tutorial y hagan con el amigo aquí como el amigo debo que que está en todo en todo nuestro disco ahora y siempre presente con sus latigazos gracias gente arrivederci y y